¡Apostadores de Dorado Tarde! De nuevo, bienvenidos a jugar y ganar. Este es el sorteo 65-38 para este viernes 1 de julio. Supervisan nuestro sorteo delegados del Grupo Empresarial en línea de SEA, Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Y ya juegan las baloteras apostadores. ¡Mucha suerte! Muy bien, ganadores atentos. Su número es... 1, 5, 3, 1. Verifiquemos. 1, 5, 3, 1. ¿Delegado, es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones. Juegue siempre chance legal y recuerde que el chance legal lo juega en Paga Todo. Paga Todo para Todo. ¡Feliz tarde! ¡Gracias!